Santidad, gracias por atendernos. El sínodo, ¿de qué depende ahora que el sínodo arranque o no? De los obispos, de los católicos, de la congregación religiosa, de la cura, de los raicos, de todo. ¿Cómo se inspiró para convocar a un sínodo sobre la sinodalidad? ¿Qué vio? Ya lo habían pedido antes. Es importante esto, para entender cuál fue el camino desde que Pablo VI convocó el primer sínodo obispo. Bueno, y ahora le pregunto sobre el mundo. Usted está preocupado sobre todo por la paz del mundo, y estamos todos preocupados. Hoy leía una noticia, 150 chicos muertos en las últimas horas, en algunos bombardeos. Y en Argentina no estamos exentos, no a esas tragedias, sino a otras. Hoy hay paros de todos lados, reclamando por la cuestión de la justicia social y esta cuestión, ¿no? ¿Tiene algo para decirnos a los argentinos, para decirle a los argentinos? Porque por ahí se hace difícil yugarla, ¿no? Ponerle el pecho. No sé, que dialoguen, que se entiendan entre ustedes. Que dialoguen. ¿Qué papel pueden jugar los jóvenes, por ejemplo? Porque los universitarios están también reclamando. Que lleven adelante sus proyectos, pero con el diálogo. Cualquier camino que no sea el diálogo, es siempre fracasen. Santidad, me parece a mí que vale la pena esta pregunta. Usted había dicho que quizá era la segunda mitad del 2024, ahora dice que quizá en el 2025. La pregunta la tengo que hacer. ¿Forma parte de algo ya pensado, definido, poder ir a la Argentina? Está entre los planes, todavía no sé concreto. ¿Y esto sería el próximo tiempo, digamos, usted va hirviendo? Sí, una posibilidad era noviembre, ahora puede ser más adelante, pero todavía no sé concreto. Bueno, me gustaría poner el medio en el que trabajo a disposición suya para que usted le mande un saludo a los argentinos y a los oyentes de Cadena 3 Argentina. Bueno, rezo por la Argentina, rezo por mi patria, y le mando un saludo a todos ustedes. Y por favor, les pido que recen por mí. Pero recen a favor, no en contra. ¿Cómo está usted? Y esta es la última. ¿Cómo está usted? Sentado. Bien. ¿Y por lo otro? Fenómeno. Me alegro mucho. Gracias por recibirme. Gracias a ti.